Hola que tal amigos, bienvenidos a este último tutorial del proyecto creando un carrito electrónico desde cero en esta ocasión vamos a hacer, solamente vamos a concluir el proceso que es ya eliminar lo que son los productos ya está agregando, salvo bueno algunas cosas que me di cuenta acá en el código vamos a irnos al código, que estamos repitiendo mucho la función de render carrito entonces vamos a simplificar un poco esto y decirle que simplemente cuando invoque la función de showmodal para que muestre el modal, pues se invoque a render carrito entonces simplemente aquí damos render carrito y automáticamente cuando se invoque esta función pues ya se va a recargar el carrito, entonces vamos a irnos limpiando el código por acá de ese render carrito que aún no necesitamos, en la función para que recargue el DOMContent no lo necesitamos simplemente lo eliminamos y bueno quitamos estos console.log que también ya no los utilizamos por aquí tenemos otra función en la que mostramos el modal, como ya la trae internamente programada lo que acabamos de hacer, pues ya lo quitamos y por último, bueno en esta no lo agregamos pero entonces está correcto, vamos a probar, vamos a agregar otra mochila y bueno ya está agregando, entonces prácticamente esa es la única modificación ahora lo que falta pues es hacer funcionar este botón para que elimine el ítem que seleccione el usuario ¿qué es lo que vamos a hacer? pues vamos a aplicar una delegación de eventos a todo en este caso al contenedor principal de todos estos ítems, pues para que sepamos a cuál botón estamos cliqueando ¿cómo hacemos esto? pues vamos a revisar, que bueno aquí de hecho ya lo tenemos aquí este es el contenedor principal de todos los ítems del carrito, entonces lo copiamos y ya estamos a agregarle la delegación, ahora agregamos el advenListener un evento click, la función y cogemos lo que es el evento, ok entonces ¿cómo vamos a hacer esto? pues haciendo una comparación que subire de lo que esté llegando, primero que nada verifique que sea el botón que como recordamos aquí en nuestra plantilla que realizamos para imprimir esto que es RenderCarrito, que está aquí escondida ya asignamos al botón una IDE que se llama DeleteProducto entonces esta IDE tenemos que detectarla cuando sea cliqueada y a su vez también una propiedad, la otra propiedad importante pues es DataProducto que ya trae el IDE, entonces tenemos que pasar esta DataProducto como parámetro a la función para que podamos eliminar el producto entonces nos vamos acá, lo ponemos entre comillas DeleteProducto entonces si detectó que cliqueo eso, que imprima lo que es el evento entonces vamos a probarlo así, a ver que pasa entonces abrimos la ventana modal, damos click aquí en el botón y nos regresa el evento entonces vamos a hacer una técnica similar a lo que hacíamos al agregar que bueno, al dar click aquí en cualquier producto te obtenía lo que es el DataProducto que ya es una propiedad que trae la etiqueta y bueno, manipula lo que es el Dataset aquí de hecho yo, si nos podemos revisar aquí el prototipo ya trae lo que es el Dataset bueno, primero vamos a lo que es el Target entonces está por acá, Target y dentro del Target pues se encuentra lo que es el Dataset entonces ¿cómo lo invocamos? pues igual Dataset.producto para que te dé lo que es la IDE entonces vamos a invocar la función ¿cuál función es la que vamos a invocar? pues no la hemos realizado entonces vamos a dar la clase carrito y vamos a agregar nuestro último método que va a ser this eliminar item entonces esta es la función que vamos a invocar le pasamos el parámetro que va a recibir el evento bueno, vamos a recibir en este caso lo que es el item que queramos eliminar y ya la podemos usar entonces simplemente la invocamos con el objeto de la clase que es carrito.delip ¿cómo le puse? a ver eliminar item ok eliminar item ya la tengo por acá eliminar item y esta pues le pasamos como parámetro lo que es el Dataset entonces Target .dataset .producto ok entonces ya debería demandar lo que es la IDE al invocar esta función pues vamos a empezar a programarla vamos a a esconder esto para que no nos haga tanto amontonadero del código lo que no estamos usando y aquí adentro pues vamos a programar esa función ¿qué es lo que vamos a hacer en esa función? pues vamos algo muy simple vamos a recorrer lo que es el carrito y en cuanto detecte lo que es la IDE o lo que está llegando aquí como parámetro pues va a ser el eliminar ese item dentro del objeto entonces vamos a iterar con un forin en esta ocasión y vamos a bueno aquí le vamos a dar una variable y le vamos a pasar lo que es this get carrito ¿no? para que obtenga ese objeto y le itere entonces borramos esto y vamos a hacer una comparación que en este caso this punto get carrito con la i que lleva el índice si eso que está ahí bueno en este caso el punto id es igual a item o sea el parámetro que está pasando pues es cuando lo va a eliminar ¿no? entonces vamos a primero a verificar que esté funcionando vamos a hacer eliminado y nada es para hacer una prueba entonces vamos acá clickeamos y lo encuentra eliminado bueno está funcionando ¿no? al parecer entonces ¿cómo es que vamos a eliminar esto? en javascript ya nos provee una función que se llama splice que lo que hace pues es eliminar un objeto determinado de en este caso del objeto ¿cómo utilizamos esto? pues simplemente le decimos a qué objeto es al que le va a aplicar la función que en este caso va a ser al carrito y le ponemos punto splice le pasamos dos parámetros el primero va a ser el objeto que queramos eliminar que en este caso acuérdense que el id bueno el id del objeto queremos eliminar que ya viene aquí con con el for con la i entonces le damos la i y le pasamos el segundo parámetro que es el número de objetos que va a eliminar que nada más es uno entonces dejamos así este splice y prácticamente tendría que eliminar antes de hacer o de guardar en este caso el el local storage para que ya se confirme bien pues vamos a imprimirlo el carrito ¿no? para verificar que si lo está eliminando entonces aquí por ejemplo vamos a ponerle console.log diskget carrito para que imprima entonces vamos a verificar que funcione recargamos vamos a ver que tenemos aquí por ejemplo las libretas vamos a eliminarlas quitar vamos a verificar aquí el objeto ya nada más tiene cinco ítems y bueno no tiene lo que es el ya eliminado lo que son las libretas de hecho deberían estar antes del lápiz entonces vamos a eliminar ahora el lápiz le damos click y como podemos ver pues se está eliminando ya los ítems esta función splice es muy poderosa porque inclusive hasta te reordena lo que son las ides si se dan cuenta ya se reordenaron a pesar de que tú elimines aquí un elemento de en medio pues lo elimina y reordena las ides entonces ya está funcionando ahora queda guardarlo en el local storage como hacemos eso pues mandando a llamar al api local storage set item vamos a reescribir lo que es carrito que es como se llama nuestro objeto y dentro de ello pues le pasamos como segundo parámetro lo que es el el carrito ya modificado en este caso this get carrito perdón this get carrito y no nos olvidemos que para guardarlo en 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 el local storage pues tenemos que haberlo convertido en string entonces invocamos la función para que lo convierta y lo se pueda guardar y listo prácticamente aquí ya está guardado entonces vamos a recargar aquí para verificar eliminamos una libreta aquí al parecer ya lo debió de haber hecho no estamos recargando todo entonces vamos a hacerlo manualmente aquí y como se pueden dar cuenta pues ya nos encuentra la libreta entonces que nos queda pues realizar la acción para que se recargue este carrito ok entonces como lo podemos hacer pues nos vamos a a lo que es la delegación y al terminar eso debajo del if pues simplemente invocamos la función de nuevo carrito view punto show model para que recarga el carrito guardamos recargamos y vemos nos metemos aquí vamos a eliminar la pluma ok aquí ocurre un error bueno es porque no hemos el evento por default en este caso del del click no lo hemos eliminado por eso lo estaba recargando entonces agregamos el print default para que no recargue recargamos y vamos a eliminar el lápiz parece que no lo recargo bien vamos a ver ok 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 ya sé por qué no es show modal o sea deberíamos en sí de utilizar otra vez la función de de render carrito porque si le damos de hecho se estaba recargando porque si le damos show modal va a ser el toggle y en este caso como ya tiene la clase isactive pues lo va a cerrar si lo va a recargar pero va a cerrar la ventana entonces aquí sí manualmente vamos a volver a llamar a this render carrito para que no 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 cierre el modal pero si recargue lo que son los datos entonces vamos aquí carrito view render carrito guardamos y con esto ya es suficiente entonces eliminamos la regla y listo ya se está eliminando todo aquí nos falta algo nada más podríamos hacer una comparación para que si no hay elementos pues muestro el mensaje vamos a agregar esto en en lo que es el render entonces vamos acá a render carrito debería de ser aquí entonces antes de entrar al for para para imprimir lo que es la plantilla pues vamos a tener que comparar en este caso vamos a decirle que si carrito punto get carrito que nos trae el objeto punto len ok ok es punto len si esto digamos que el tamaño de ese carrito es menor o igual a cero eso quiere decir pues que no hay ítems en el carrito y por lo tanto pues no tendría que imprimir esta plantilla sino imprimir otra yo ya tengo la plantilla por acá ok ya la tengo entonces la podemos agregar aquí y pues esta plantilla prácticamente lo que va a hacer pues es agregarla nuevamente en este caso en el contenedor principal que es productos carrito pues le vamos a agregar esa plantilla aquí entonces esto pasa cuando no tiene ítems el carrito pero si si tuviera ítems pues tendría que ejecutar el for y todo lo demás entonces aquí podemos ponerle un else y dentro de sales pues meter lo que es todo esto ¿no? entonces lo metemos acá y listo de hecho aquí podríamos sacar el get porque este no nos interesa que se que se actualice digamos que se sustituya entonces así debería quedar vamos a ver entonces no tiene productos manda simplemente el mensaje no has agregado productos entonces ya cuando tú lo agregas por ejemplo lápiz ya se bueno de hecho cuando se agrega tendríamos que borrar antes que nada tendríamos que borrar ese ese contenedor para que no aparezca ya este mensaje entonces cuando entra el else ese productos carrito en el html tendría que ser vacío y vamos a vaciarlo y ya empieza otra vez a imprimir entonces vamos a verificar aquí no tiene bueno aquí hay un error vamos a ver línea 99 ok bueno aquí no está declarada la variable template vamos a declararla así podemos hacerlo de una vez y ya está el lápiz y si se elimina y no hay productos pues te muestra el mensaje entonces ya si yo agrego una mochila pues lo borra y me parece esto y así sucesivamente podría estar agregando más ítems si funciona perfectamente la plantilla entonces prácticamente este sería el funcionamiento del carrito aquí bueno ya está funcionando la ventana modal tiene la funcionalidad básica ya completada lo único que nos quedaría pues es este botoncito aquí para digamos para que nos ponga lo que es la cantidad de objetos de ítems que tenemos o de productos agregados entonces vamos a tener que ir acá y vamos a vamos a hacer una nueva función aquí en la vista para que modifique ese botón ok entonces aquí simplemente pues vamos a hacer una función que se llame total productos y dentro de ella pues obtenemos lo que es el carrito acuérdense que está en la clase carrito punto get carrito perdón get carrito carrito y le ponemos punto length para que sepa la longitud y ponemos lo asignamos aquí vamos a decirle a una variable cieno total entonces ahora lo que tenemos que hacer es establecer este el total pues el número total de ítems pues lo tenemos que establecer en el botón el botón ya lo tengo yo aquí acuérdense que en el html este que hicimos se encuentra el botón que es el circulito que es este que está aquí recuerden que es un botón compuesto entonces le ponemos una idea aquí como total productos copiamos copiamos y este mismo lo va lo va a meter aquí en el strong donde está el cero entonces podemos ponerlo acá total productos bueno vamos a obtenerlo poniendo esto punto va a ir dentro del strong entonces utilizamos el selector y le ponemos aquí inner html es igual a total ok entonces ya tendríamos esta función ahora nada más lo que sería pues sería invocarla podemos invocarla por ejemplo aquí cuando cargue te diga entonces sería carrito view punto total productos ok vamos a ver que pasa ok algo no algo no está funcionando aquí vamos a ver que pasa ok aquí bueno es un error de sintaxis es inner html y recargamos y como podemos ver pues ya nos pone en el circulito la cantidad de ítems que son dos y bueno para actualizarlo esto pues tendríamos que cada que haga digamos una una acción por ejemplo aquí si elimino pues de igual manera tendría que actualizarlo entonces vamos a hacer que cuando agregue y elimine pues cambie el valor entonces nos vamos a las funciones correspondientes que la que elimina pues es esta de aquí entonces vamos a llamar simplemente carrito view punto eh como se llama la función total productos total productos la ponemos por acá la copiamos y también la vamos a necesitar cuando se agreguen entonces aquí aparte en esta función que aparte de agregar el mostrar el modal pues que también actualice ese botón entonces ya tenemos uno aquí vamos a agregar un lápiz ok tenemos dos se actualiza dos vamos a agregar unos colores ya tenemos tres ítems se actualiza tres y ahora vamos a eliminar el lápiz cerramos y se actualiza dos entonces esto es todo ya está funcionando bien el carrito eh como lo explicaba pues este es el funcionamiento básico de una de un carrito electrónico esto pues este proyecto prácticamente da para más o sea tú podrías ya meterle otras cosas por ejemplo podríamos ampliar el funcionamiento aquí que los ítems que son estos completamente estáticos pues se carguen mediante Ajax o podríamos agregar un stock por ejemplo para que solamente si si tiene la cantidad de ítems pues lo te permite agregar o sea un control de stock o bueno ya un sinfín de modificaciones o implementaciones más que pues ya serían a tu criterio para dejar este tutorial espero que te haya servido como todos los videos pues este todo el código se va a encontrar en github ahí en la descripción del video está el link ya si tú lo quieres clonar lo puedes usar como tú quieras y bueno hasta aquí llegamos muchas gracias espero que te haya servido y nos vemos en un siguiente tutorial gracias